Estamos recibiendo un dinero del Coprode para ampliar la iluminación de la cancha del fútbol. Bueno, estamos muy contentos, la verdad que es la primera vez que recibimos algo de la provincia así. Es un proyecto que bueno, tuvieron que armarlo ustedes, lo presentaron y han sido ahora adjudicados. Sí, sí, el proyecto se presentó, se presentó el proyecto, se mandó a Santa Fe y bueno, fue aprobado y bueno, ahora estamos recibiendo el aval para después seguir con todo esto. ¿Los trabajos ya se comenzaron o comenzarán ahora? No, no, los trabajos todavía no se comenzaron, pero ya hay cosas encargadas, porque es toda la parte de iluminación, nosotros tenemos una parte y es una parte extra que le vamos a poner porque la verdad que la cancha necesitaba luz. O sea, la idea es mejorar aún la iluminación que tenía. Sí, sí, la iluminación que tenía era muy precaria y bueno, entonces se decidió poner un reflector más por torre y bueno, eso es lo que nosotros presentamos el proyecto a la provincia. Lo importante es que lo hayan elegido como sede porque los otros clubes también pudieron visitarlos en el día de hoy. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos porque la gente que ha llegado temprano de otros clubes, bueno, estuvimos visitando las instalaciones, cambiamos, intercambiamos ideas, así que estuvo muy, muy lindo, la verdad que nos gustó mucho.